Según dijo la regidora del Partido de Liberación Nacional de Yanira Chávez, han estado analizando algunos lotes municipales para que la Benemérita Cruz Roja de Pérez Celedón cuente con mejores condiciones y pueda ofrecer un servicio más eficiente. Ellos se dieron a la tarea de averiguar sobre lotes que habían e inclusive en alguna ocasión yo los acompañé a visitar algunos lotes que son propiedad municipal y que eventualmente podría funcionar para lo que ellos están pretendiendo. En realidad se le ha convertido un gran problema a la Cruz Roja en el tiempo de respuesta que da en casos de emergencia al salir de San Isidro por los embotellamientos que hay, inclusive donde ya ellos están ubicados. La regidora señaló que el lote que se pretende utilizar en el distrito Daniel Flores está ubicado en un punto estratégico. Este lote, el que ellos están pretendiendo, es bastante estratégico porque está ubicado ya en el distrito Daniel Flores, a orilla de carretera interamericana. Hay una entradita que inclusive ya está pavimentada y queda al fondo de ese barrio y que según los análisis que se ha hecho queda como un punto estratégico a razón de que si tuvieran que salir hacia el sur o hacia el norte de nuestro cantón ahí van a salir directamente a carretera interamericana. Doña Deyanira Chávez considera que lo mejor sería realizar algún tipo de convenio para traspasar el lote a la Cruz Roja, ya que de lo contrario se tardaría mucho tiempo. Habría que ver también con ellos que se haga, primero que nada, las averiguaciones que creo que ya están bastante adelantadas a nivel administrativo y conversar con ellos para ver, podría ser que por tratarse de la Cruz Roja no necesiten el proyecto de ley que sabemos que se va a llevar varios años sino que podría ser tal vez algún tipo de convenio que les facilite que sea algo mucho más rápido porque en realidad es un proyecto que a la Cruz Roja le está precisando y creo que a la comunidad de Pérez Celedón también. Por su parte la síndica del distrito Daniel Flores Elvia Navarro resaltó la importancia de reubicar la Cruz Roja de Pérez Celedón para que cuente con mejores condiciones de operación y pueda ofrecer un mejor servicio. Este proyecto lo conozco desde hace tantos años, como por ejemplo ahorita la tierra donde está ubicada es una tierra linda, se ubica en el distrito tercero, es amplia donde ellos pueden hacer no solo una infraestructura de doble planta sino que además un buen parqueo, un buen estacionamiento La síndica del distrito tercero recalcó que la administración municipal tiene la potestad para realizar este proyecto así mismo nos revela cuánto mide el lote que se pretende utilizar para reubicar una institución que en algún momento hasta el que tiene más recursos económicos puede llegar a necesitar Así que ustedes tienen la potestad, la administración tiene toda la generosidad de hacer este proyecto como debe ser y lo más importante que de verdad 1.810 metros de esa propiedad Yo pienso que nunca ningún terreno sería muy grande pero por lo menos de aquí a 20 años la Cruz Roja podría construir y tener una buena ubicación un lugar estratégico y dejar de vivir como lo tiene aquí en San Isidro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!